Ese tema de cómo podemos volver a ser, reencontrar, reencontrarnos con nuestra pareja luego de momentos difíciles como por ejemplo la llegada de un hijo, cómo manejar esa situación y digo difíciles porque para la relación de pareja ese es un momento que es vital, esas rutinas que van matando esa pasión entre esas dos personas que inicialmente encendieron fogata. Y a veces creemos que es muy difícil, pero son detalles que tú puedes hacer. A veces puedes sacar al bebé donde tu madre, donde la amiga, donde la comadre y tú prepara ahí tu salita romántica, tu copita de vino, sacas ese vestidito que todas tenemos guardado ahí para un día porque tú sabes que nos enseñaron que las mujeres debemos tener algo para un día. Pues ese día es hoy, es que usted decida poner de su parte para lograr que su pareja pueda disfrutar junto a usted y por eso hago el énfasis, piensa en usted porque a veces pensamos mucho en el otro, pero piensa en usted, usted necesita recalentar su relación. Así como hacemos un postre, como en estos días de cuaresma, que hacemos algunas cosas dulces, es eso, que usted piense en usted, que usted se lo merece y que usted quiere volver a vivir y a disfrutar la relación con su compañero o compañera. ¿Hay un momento de la relación de pareja, sobre todo cuando ya pasa mucho tiempo, en el que se pierde la conexión? La pareja debe tener algunas cosas, compromiso, debe tener complicidad, debe tener ese valor de ponerme en el zapato tuyo, fidelidad. Entonces, el tiempo, después que nacen los muchachos, somos una trate, llevándolo, buscando, consiguiendo más dinero, nos olvidamos y se van perdiendo algunas cosas. Y volver a conectar eso da un poquito de dificultad si no pones de tu parte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisar, ¿qué yo quiero? Hay momentos de nuestras vidas que hay que hacer un plan de acción. Y tú buscas un asesor externo que te ayude con la economía, que te ayude con el plan de trabajo de la empresa. Pues lo mismo, atrévete a buscar esa asesoría. Y a veces no hay que irse fuera, sino ustedes dos. ¿Qué tú quieres? ¿Qué yo quiero? ¿Qué está pasando? ¿Qué falta? ¿Qué sazón le falta a nuestra relación para volver a conectar? Porque yo siempre digo, ¿sabes qué? Que los muchachos se van y después se van y tú y yo nos quedamos solos. Y hay un abismo muy grande, que si tú no lo has trabajado en el proceso, volver a juntarte con tu compañero o compañero, es bien difícil. En tu experiencia como terapeuta sexual, ¿qué consejo le puedes dar a esas personas que nos están viendo y que hablar sobre estos aspectos con la pareja resulta tal vez muy complicado? ¿Cómo iniciar una conversación para lograr tener esa conversación deseada en la cual los dos se puedan poner de acuerdo? Mira, diste en el clavo. Hay mucha gente cercanísima a ti y a mí que no se atreven a conversar este tema. Y se van dando cuenta que las cosas no marchan, pero nos miramos. ¿Y tú sabes cómo uno hace estas lecturas en los ambientes sociales? Salimos cuatro parejas y tú ves que estamos tregozando y otros están mirando para arriba, estamos chateando y no somos pareja. Entonces, ¿usted quiere seguir así? ¿Qué usted quiere hacer? Entonces, es momento de usted decir, espérate, Tani Ball, espérate, un tiempito fuera, pero ¿qué está pasando? Y voy a perder lo que logré. Entonces, es que usted se atreva. Cuando usted quiere limpiar una chaqueta, usted va donde, quién sabe. Entonces, es que usted limpie todo eso, porque es que traemos un bulto, Elisa. Tú y yo traemos una mochila emocional, que son todas las enseñanzas dadas por mamá, papá, las escuelas, la iglesia. ¿Qué me merezco? Hágase esa primera pregunta. ¿Qué me merezco? No me merezco limpiar mi relación. Y a partir de ahí, que hagas esa revisión, atrévete a hacer un checklist. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me falta? Y ahí, entonces, comienza a buscar información. Y atrévete a decir, ok, mira, ven acá. Yo siento que está pasando esto. ¿Qué tú sientes? Muchos casos, él o ella te va a decir, yo también estaba sintiendo lo mismo. Lo que pasa es que no me atrevía. Entonces, es eso. ¿Es un temor de las parejas a iniciar la conversación pensando que esa conversación puede llevar a una ruptura completa? Por supuesto que sí. Nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque cuando tú descubres una cajita de Pandora, que puede tener ahí adentro muchas cosas, tú dices, wow, no puedo. Entonces, quitarte esto. Quítate esa careta. ¿La experiencia como terapeuta te dice que lleva, por lo regular, a una ruptura total? No necesariamente. Se puede salir de estas rutinas. Se puede hacer una limpieza en este momento de la vida de quien sea. Pero tiene un costo emocional. ¿Cuál es el costo? De tú descubrir cosas. De tú descubrir esa mochila y tú ver que ahí hay papelito de hace 10 años. Que tú tienes ahí un chicle que te dañó algo en la envoltura. Entonces, es eso. Que tú digas, ok, me está costando. Pero atrévete a descubrir qué es ese miedo. ¿Sabes qué pasa? A veces los miedos son construidos en nuestras mentes. Y cuando tú lo descubres, dices, pero ven acá, no comí al muerto tanto. Es eso. Es que aprendamos a ser nosotros. Para eso, por supuesto, tenemos que pagar un precio emocional. Porque te da mucho temor, mucha ansiedad, una crisis de pánico. Hay que descubrir. Pero ven acá y volver a enganchar. Cuando ya cada quien estaba por su lado emocionalmente. Pero se puede. Por supuesto que se puede. Tú hablaste ahorita del tema de la infidelidad. O más bien, de la fidelidad. Sí. Cuando esa relación de pareja se rompe por ese tema, ¿Qué tan fácil es o qué tanto implica de esa pareja volver a reencausarse? Mira, la infidelidad es uno de los traumas mayores que puede pasar una pareja. En cualquiera de los dos. Y en este momento que estamos viviendo, las parejas están siendo infieles cualquiera de los dos géneros. Hombre o mujer. Y cuesta mucho. Cuesta mucho. Es uno de los traumas que deja mucha resaca, mucho dolor, mucha pérdida. Entonces, ahí hay que ponerse los pantalones. Ahí hay que ponerse un pantalón especial y una chaqueta y abrigarse. Y ponerse, vamos a esto. Se pueden mejorar. Hay que hacer nuevos contratos maritales. Hay que revisar una serie de cosas, donde fallé, reconocer el fallo, el otro, la otra, decidir si voy a perdonar. Y a partir de ahí, hacer un nuevo enganche. Cuesta. Pero se puede lograr salir de. Con el compromiso de cualquiera de los dos, de decir, ok, no hago más y tengo que pagar el precio de haber hecho lo que hice. Mirta, tú no vas a creer, pero las personas han estado llamando, pero no se atreven a decir sus preguntas en el aire. Lo que están pidiendo es que, por favor, des el número de teléfono donde puedan contactarse contigo. Ok, yo prefiero que lo hagamos a través de las redes sociales. Twitter, Doctora Mirta de León. Instagram, Doctora Mirta de León. Y el Facebook, Doctora Mirta de León. Mirta con TH, para las personas que nos están viendo. Gracias, Mirta, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.